ubicada a unos 100 kilómetros al este de la ciudad de campeche en la península de yucatán méxico la ciudad maya de santa rosa está por revelar misterios ancestrales conoce es digamos el cascarón es decir lo que está afuera lo que lo que se ha conservado en ruinas y eso es digamos de lo poco que se conoce aunque ha habido investigadores que han trabajado ya un poco de la arquitectura un poco de la epigrafía inmersa en la densa selva este milenario sentamiento se sitúa encima de una colina unos 50 metros de altura pero un equipo de arqueólogos intenta revelar detalles de su origen y sus relaciones con otras ciudades cotáneas de la península mexicana de yucatán pues sabemos que es un sitio muy muy especial y muy importante fue muy importante durante el clásico tardío y terminal de la península central de yucatán otros yacimientos mundialmente conocidos como chichén itzá o xmal han sido objeto de amplios estudios pero en esta ciudad considerada junto con esta como el centro más significativo del periodo clásico maya entre los años 250 y 900 después de cristo en el centro de la península de yucatán apenas han sido explorados por los investigadores